Buenos días desde Radio El Escorcio. Como cada mañana le invitamos a disfrutar otro maravilloso día soleado en las palmas de Gran Canaria. La temperatura ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Sin duda, otro perfecto día para pasarlo en la playa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.